Hola a todos, aquí Natasha Berlet de Atracción Lab. El día de hoy les voy a hablar sobre los misterios de la seducción revelados parte 1. Pero antes te recuerdo suscribirte a nuestro canal, darle me gusta al video y que sepas que puedes seguirme en Instagram, aquí te lo dejo. También aprovecho la oportunidad para dar una vez más las gracias por todos estos regalitos que me envían constantemente, estas cartas, estos detalles que tienen conmigo, de verdad estoy muy agradecida, los adoro. Ahora bien, misterio número 1 ¿Por qué mujeres se sienten atraídas por estos chicos malos? Tú lo has visto, hombres decentes, hombres trabajadores, inteligentes, buenos, son brutalmente rechazados por aquellas mujeres hermosas y codiciadas. Hannah, ¿te invito a un trago? No. Y aquellos hombres patanes, sin mucha educación se terminan quedando con esta chica hermosa. ¿Por qué sucede esto? Tengo miedo. Y más importante aún, ¿cómo puedes hacer tú para quedarte con la chica de tus sueños sin ser un delincuente y un patán? Lo primero es que las decisiones románticas se toman por emociones. No es algo de lógica, es algo simplemente de una emoción que surge en el momento. Simplemente una mujer hace caso a sus emociones y no a la lógica. No es tu culpa ni su culpa, simplemente así funciona. No se trata de moralidad o de valores, simplemente es como cuando ustedes los hombres se sienten atraídos por una mujer sin conocerla mucho. 2. Mujeres están hartas de los hombres desesperados. ¿Puedes presentármela? Y una característica de un chico malo es que no se preocupa por agradar absolutamente a nadie, pone su diversión de primero, entonces esta chica quiere unirse a esta diversión. Sabe que este chico la carga de energía y de emociones que se vuelven positivas para sumar y no a aquellos hombres que simplemente están ahí para quitar, que es lo que sucede mucho con aquellos hombres desesperados. 3. Un chico malo jamás va a titubear. ¿Qué? Si él quiere algo simplemente va por ello, guste a quien le guste y esto para la mujer instintivamente es algo que le encanta porque siente que es un hombre con carácter, con fuerza y que siempre va a estar al mando de la relación. Y ya les he explicado que una mujer en una relación quiere sentirse tranquila, ya es líder en muchas otras áreas, pero en la relación quiere sentir que alguien más sea el líder para ya poder simplemente disfrutar del proceso y del momento. 4. Es impredecible. Es una montaña rusa de emociones. A veces la desea. Le dije que la deseaba. Y a veces le es un poco indiferente. Y esto para una mujer es totalmente adictivo. Cuando conseguimos hombres que no están las 24 horas disponibles para nosotras, esto nos vuelve adictas a este hombre. 5. Un hombre malo definitivamente siempre, siempre va a tomar riesgos. No es un hombre que se queda en un solo punto, en su confort, en su tranquilidad. Este hombre siempre va a tomar riesgos. Siempre va a tener una actitud de tómalo o déjalo. Este hombre prefiere ser amado o ser odiado a ser tolerado. Esta es la marca de todo chico malo, irremediablemente él. Gusta a quien le guste. Esta es una actitud que atrae como droga a tantas. Entonces, ¿cómo atraer a la mujer de tu vida sin ser un patán? Conectándote con estos cinco factores. Todos, absolutamente todos pueden conectarse con ellos. Es simplemente ser más asertivos, con una actitud de tómame o déjame. Y esto uniéndolo a ser un hombre mucho, mucho más arriesgado. Y si unes esto con ser una buena persona, una persona con valores, una persona buena de corazón, que esto es muy muy importante, vas a ser el hombre perfecto. Así que este es la parte número uno de los secretos de la seducción revelados. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!